Coscientes notables. Cuando hablamos de los cocientes notables, profesor, tenemos que hablar de los productos notables. ¡Ah! Porque el valor revertido de los productos viene a ser el cociente. Por ejemplo, si yo tengo, profesor, el A más B, multiplicado por A menos B, que es igual a cuadrado menos B cuadrado, significaría que si esto yo lo tomo A cuadrado menos B cuadrado y lo divido entre A más B, es lógico que sale A menos B. Y si este le pongo el menos, él será más. O puedo agarrar, profesor, el A al cubo más B al cubo, que es igual, profesor, A más B multiplicado por A cuadrado, si dice más es menos de A por B, más B al cuadrado. Y si yo lo quiero volver cociente notable, tengo la siguiente cualidad, A más B. Y esto será, él pasó a dividir y viene a ser este criterio. Ah, profesor. Y si este es menos, si este es menos, esto es menos, y él se vuelve más. Y al dividirlo, menos y menos, y él es más. Ah, profe. Entonces significa que cuando hablo de diferencia al cuadrado, puedo hablar yo de un A a la N, menos B a la N, sobre A menos B. Para el caso que pertenece a los cocientes notables. Cuando N es par, N es par. Ah, claro. Y busco esta cualidad y analizo esta cualidad. Y cuando es impar, A a la N, menos B a la N, A menos B, cuando pertenezca a cocientes notables, cuando N es impar. Ah, interesante. La idea que ahora estamos dando. Entonces, profesor, ahora vamos a poner primer caso. ¿Y qué nos habla el primer caso, entonces, profesor? De la diferencia de cuadrados. Si yo veo, profesor, acá, uno, primer caso, uno ahora, y yo digo A al cuadrado, menos B al cuadrado, sobre A menos B, lógicamente, este es A más B. En un segundo dado, A al cuadrado, menos B al cuadrado, todo sobre A más B, este es igual a menos B. Profe, ¿puedo generalizarlo esto? Sí. Para todo. Aquí digo, para todo. A a la N, menos B a la N. Mira, es negativo, es negativo. Sobre A más o menos B, más o menos B. Allá. pertenece, pertenece, a los cocientes notables, sí y sólo sí, N es par. Ahí está. Profesor, hagamos un ejemplo. Ahora sí. Ejemplo, ejemplo, amigo. Ejemplo, ahí está. A a la cuarta menos B a la cuarta sobre A menos B. Voy a hacer con el negativo. Cuando en el denominador hay negativo, la respuesta, todo es positivo. Está analizándose de las diferencias cuadrados. Y yo digo, 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3, A al cubo, A al cuadrado, A a la 1, A a la 0. Él descendió. Mira acá, A a la 1, A a la 0. Él asciende, el B, B a la 0, B a la 1. B a la 0, B a la 1, B al cuadrado, B al cubo. A a la 0. ya. Entonces, entonces, profesor, si es negativo, todo es positivo. Y resuelto, gracias a esta idea. Profesor, y si este valor es más, ah, qué fácil. Este es más. Se alterna. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, y es la misma respuesta. Esto es cociente notable, si N es par. Pero recuerda, arriba obligatorio debe ser negativo. No puede ser positivo. Abajo puede ser positivo o negativo. Y el cociente notable se dio. Profesor, ahora veamos el segundo caso. Ah, ya. Veamos el segundo caso. En este segundo caso, profesor, acá, diríamos, suma o diferencia de cubos. Veamos el primero. A al cubo más B al cubo es igual a A más B. Lo paso a dividir. Y esto queda A cuadrado, si este es más, este es menos, el producto más B al cubo. B cuadrado, disculpa. B cuadrado. El segundo caso, A al cubo menos B al cubo. Esto será igual. Profesor, A menos B. Entonces, pasa a dividir. Y esto viene a ser A cuadrado más AB más B cuadrado. Algo que me estoy dando cuenta acá, mi querido amigo, es que si el denominador tiene más, el denominador tiene más, va, más, menos, más. Si el denominador tiene menos, todo es más. Eso cumplía también en el primer caso. Ah, entonces digo, para todo, A a la N, más o menos, vamos a poner menos de otro color, más o menos, B a la N, todo sobre A y B. Si arriba es más, acá debe ser más. En este método, los dos deben ser signos iguales. Sí, ahí está la diferencia. Los dos deben ser signos iguales. Y si es menos, él también debe ser menos. Ah, sólo así, esto pertenece a los cocientes notables. Sí y sólo sí, N es impar. Interesante, profesor. Si yo comparo con el primer caso, arriba siempre, ¿qué debe ser? Menos y él es par. Si yo comparo los signos de respuesta, si está más abajo, siempre es alternado, más, menos, más, menos. Y si abajo está menos, para cualquier caso, todo es más. Interesante. Ejemplo. Profesor, ponemos, por ejemplo, A a la quinta menos B a la quinta. Como es impar y quiero cociente notable, este es A y B, pero debe ser menos. Los dos deben ser iguales. Los dos deben ser iguales. Sólo así, siendo impar, es cociente notable. Y digo, cinco menos uno, cuatro, A a la cuarta, A al cubo, A al cuadrado, A a la uno, A a la cero. Si quiere, comienza ahora de acá. B a la cuarta, B al cubo, B al cuadrado, B a la uno, B a la cero. ¿Qué dice el denominador? Negativo. Entonces, ¿todo qué es? Positivo. Y si quiero hacer el otro profesor, bacán, más, más, porque deben ser iguales cuando es cociente notable de potencia impar. Y si en el denominador hay más, ¿qué digo? Alternado, más, menos, más, menos, más. con esto hemos visto todo lo que es los cocientes notables. Hay propiedades, veamos algunas propiedades que nos va a interesar en este mundo en el siguiente video. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla. Dino Sánchez Padilla. Dino Sánchez Padilla. Dino Sánchez Padilla.